La justicia de Brasil invalidó las declaraciones de José Consenzao Santos, célebre delator de Jorge Glass, quien apareció en vías de campaña para compartirles al mundo que es inocente. Pero ¿cómo empiezan las investigaciones de Odebrecht? Las sospechas empiezan cuando Jorge Barata, trabajador de Odebrecht en Perú, delata quienes corrompían en aquel país, al igual que Consenzao en Ecuador. Barata resultó ser un estafador más. Al momento de firmar contratos con ministros en Perú, aumentaba el costo de la firma y ganaba una comisión, dando como resultado irregularidades en sus declaraciones tanto en Brasil como en Perú. Lo mismo ocurrió con Consenzao en Ecuador. Cuando las cifras no cuadraban, buscaban pagos lícitos para inventar que eran ilícitos. Esto no significa que Glass sea inocente, ya que se debe analizar cuáles fueron las pruebas para lograr una condena. La anulación de Brasil resulta apurada e infantil, al igual que decir que es culpable, sin conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía, ya que resulta una infamia. Somos la ATA.